A ver ahora que ataca Fénix, pelota larga de Sosa para el Chavito Pereira, ganó el gol por el gol con la borda, se metió en el área y tocó atrás para Sosa, la sirve pasar, está el primero, está el primero, está el primero, gol, es gol, es gol de Fénix, es gol, es gol, es gol, es gol de Fénix, goooooool el Indio, goooooool Fernández, goooooool del centro atlético Fénix, Roberto, el Indio Fernández y el fútbol tiene estas cosas, decíamos que era el momento en el que mejor se veía Nacional, pero luego hay una linda jugada de Fénix que arranca Sosa, Pereira se debate con la borda y le gana en el duelo, Nacional reclama falta del chapito Tojic de José Guiria, el propio Sosa, lo asiste a Fernández que por el segundo palo entra solito para mandarla a guardar, 13 del complemento gana Fénix en el campo, Fénix 1, Nacional 0 Roberto Fernández y si vos tenés las chances, por mejores que sean, por más acciones y participaciones del arquero rival, si vos no la metés, el rival está con vida y cuando el rival está con vida y el partido está empatado y no se termina de destrabar, estas cosas pueden pasar una bonita jugada colectiva de Fénix, aprovechando muy bien los espacios de tres cuartos de cancha hacia adelante, con un último pase para el Indio Fernández que es soberbio y una definición del Indio Fernández que es soberbia pone el partido con ganancia de Fénix y guarda, ahora sí que está brava para Nacional ahora sí que está brava para Nacional, una pelota larga, la borda se confió, para mí no hay falta de ninguna manera una pelota que gana el sapo Pereira, la juega hacia el medio, la pelota viene servida para el Indio Fernández por el segundo palo notable su definición en aprieto Nacional la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador levanta esa bala, entra buenísimo, cabezazo Coelho ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Leo Coelho! cumpliendo con la inexorable ley del ex, no lo grita por su pasado en Fénix córner que levantó esa bala, ahora sí, gran envío notable salto del Carioca y cabezazo perfecto para ponerla en el segundo palo y que Nacional empate el partido 51 del complemento, iremos hasta los 53 1 a 1 bueno, ahora sí hubo un gran envío desde el córner en un lugar, en una zona central del área con mucha gente atacando, con mucha gente defendiendo se despegó bien de la marca que tenía Coelho y metió un lindo cabezazo para que esta vez Requena nada pudiera hacer es un empate agónico es un empate que le suma Nacional es un empate mucho más justo que lo que vimos en el partido pero al mismo tiempo es un empate que parecía que no iba a llegar parecía que no llegaba varios córneres mal ejecutados yo creo que Coelho se eleva solo lo dejaron cabecear pique y entró contra el palo derecho pidiendo permiso a la pelota la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador prr